Los deseamos al inicio de nuestro programa de hoy, vamos a hablarles sobre las últimas cifras de delitos en nuestro país que fueron divulgadas por el Ministerio del Interior. Se anunció una baja en los principales delitos durante el año 2021, aunque se reconoció por parte de las autoridades que en el segundo semestre del año pasado hubo un aumento en los homicidios. También hubo aumentos registrados en las denuncias por violencia doméstica, pero se destacan los datos del año pasado por parte del gobierno. Cuando se divulgaron estas cifras se puso en duda la fiabilidad y se planteó particularmente desde la oposición, desde el Frente Amplio, que lo que bajaron fueron las denuncias porque existe una política para desincentivar precisamente a que la gente denuncie. Vamos a analizar lo que han sido los datos del año pasado que fueron brindados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad, el análisis que se hace por parte del gobierno de la situación actual en materia de seguridad en nuestro país y obviamente las valoraciones y evaluaciones políticas. Se nos acompaña esta mañana Diego Sanjurjo, coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Bueno, un gusto. Sanjurjo, usted hablaba de que con estos datos hay delitos y hay datos sobre delitos que son fiables y que evidencian un descenso de las cifras o de los índices de criminalidad o de algunos delitos que no se registraban desde la década del 90 que han ido en aumento. ¿Cuáles son para ustedes los datos más fiables o los datos de delitos que son más fiables y que ratifican este análisis o evaluación que hace el gobierno de que están bajando los delitos en Uruguay? Bueno, a ver, primero, no solo en Uruguay, sino en el mundo en general, los delitos se miden, por un lado, con los homicidios, que es el indicador más fiable porque no es una denuncia, sino que realmente cuando hay un cuerpo, ¿verdad?, sabemos que se cometió un homicidio y por tanto es un dato extremadamente fiable que a veces en los meses siguientes de un año puede aumentar un poco cuando se encuentra quizás el cuerpo o se descubre un homicidio que no se había descubierto antes, pero en términos generales se mantiene más o menos estable. Entonces, es el indicador más fiable de facto en Uruguay y en cualquier parte. Los demás delitos se suelen medir por denuncias. Esto no es algo nuevo, esto se ha hecho siempre en Uruguay y se hace en el resto del mundo. Si a mí me rapiñan, pero yo no voy y lo denuncio a la comisaría, el Estado no se puede enterar, ¿verdad? Ahora, igual tenemos algunos delitos que nos pueden indicar que los que han bajado y que no solamente son las denuncias las que han bajado. Y acá un ejemplo que yo siempre pongo es el hurto o el robo de vehículos. ¿Por qué? Porque cuando te roban un vehículo o te hurtan un vehículo, tenés que denunciarlo para cobrar el seguro. Eso significa que la enorme mayoría, la enorme mayoría de los hurtos de vehículos son denunciados a la policía, ¿no? Y ese delito se mueve también cada año, ¿verdad? Y lo que tenemos en el año tanto 2020 como 2021 es una reducción importante en ese rubro, ¿no? Entonces tenemos, si comparamos 2021 con 2019, tenemos un descenso del 20% del hurto de vehículos. Es muchísimo esto. Es decir, tenemos que pensar que cada día en Uruguay más o menos se hurtan entre 70 y 80 vehículos en todo el territorio nacional. Un descenso del 20% es realmente una ganancia enorme, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. No solamente en términos económicos, sino también en el delito en general, ¿verdad? Es decir, es un insumo menos para los mercados ilegales, para el crimen organizado. Y bueno, y es un indicador de que probablemente no sean solamente los homicidios, sino que todos los delitos hayan, por suerte, bajado en estos últimos años. En el balance de todo el año hay un descenso que se evidenció con los últimos datos, pero sí, puntualmente, en el último trimestre hubo un aumento de los homicidios en particular. Ya que usted menciona el tema de los homicidios, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes esa fluctuación que evidencia que sobre fines de año hubo un crecimiento de ese delito? Está dentro de lo normal. Les pongo un ejemplo. En 2019 aumentó un 20% también los homicidios. En 2018 bajó un 16% en el segundo semestre. Es decir, cuando tenemos datos que son relativamente bajos, es decir, estamos hablando siempre de 300 para abajo, la fluctuación es normal. Es decir, es común que fluctúe de un semestre al otro. Está dentro de lo esperable. Podría ser, sí, porque por algún factor que hace que comente el delito al final del año, podría ser, como también no. Es decir, cada año hay un descenso importante, entre 20, más o menos 20%. A propósito de eso y de que en realidad pocos números terminan haciendo fluctuar las cifras, ¿cómo te parás frente a la discusión que se ha dado y que se ha señalado desde el Frente Amplio del aumento entre 2020 y 2021 de las muertes dudosas? Siempre las hubo. Es decir, siempre hubo muertes dudosas. No siempre es posible determinar si un suicidio, por ejemplo, es realmente un suicidio o fue un homicidio. O si un accidente fue realmente un homicidio. Es decir, eso es parte de la vida, siempre estuvo ahí. Hacemos lo que podemos. En realidad son las mismas reglas, las mismas definiciones que hubo antes y además son también las mismas personas que están tomando esas decisiones de las que hubo antes. Y además tampoco depende del Ministerio del Interior ese rubro. Entonces en realidad es una crítica que, bueno, capaz que se puede mejorar. Ojalá algún día seamos capaces de definir con mayor precisión cuándo se comete un homicidio y cuándo no. Pero en realidad es como crítica del gobierno, no tiene mucho sustento. Pero metodológicamente no se le ha encontrado todavía una explicación a por qué se dio ese aumento. Entiendo que ustedes dicen que no es el Ministerio el que termina caratulando que es una muerte dudosa. Lo que se señalaba es que hubo un aumento de un 50% entre un año y el otro. Lo cual sí puede, eventualmente puede llegar a tener una influencia en los números de homicidios. Igual es un dato marginal. Es decir, igual incluso con ese aumento seguiríamos teniendo una reducción importante en estos últimos dos años. Pero sí, dado que tampoco es el Ministerio del Interior el que toma esa decisión, me parece que no me corresponde a mí tampoco justificarlo. Y las cifras que aumentan, por ejemplo, también el tema de las denuncias por violencia doméstica. ¿Ustedes lo miran con preocupación eso? ¿O a qué se lo adjudican? Porque hay un destaque que está claro por parte de ustedes del gobierno de las cifras que bajan o de los datos. Y de hecho usted destacaba que ha habido como un cambio en la dinámica y que no siguen en aumento, sino que ahora hubo un freno o se pasa, no sé si calificarlo como una meseta, o que está cambiando y están empezando a descender algunos delitos que antes subían todos los años. Pero hay otros que, por ejemplo, el tema de las violencias domésticas, que es un tema preocupante, que ha ido en aumento en los últimos años. ¿Ustedes cómo lo están siguiendo en particular? ¿O si les preocupa en particular algún delito específico aparte de este también? Yo creo que todos los delitos nos preocupan terriblemente. Es decir, dedicamos nuestro día a día, todos los días, a preocuparnos y ocuparnos con todos estos delitos. No hay ninguno que no nos preocupe, incluso aquellos que bajan. Lo que nos alegra, entre comillas, si bien no estamos satisfechos, es que la tendencia sea la baja. ¿Verdad? En el caso de la violencia doméstica y de género, lo que vemos más que un aumento, en realidad, es simplemente una estabilización. Es decir, si comparamos 2021 con 2019, tenemos de hecho un retroceso del 1,3%. Ahora, no es realmente una reducción importante, es simplemente una estabilidad que se mantiene. Ya está. Pero tampoco está aumentando. En términos generales, en el mundo, no se considera que la violencia doméstica y de género aumente como tal, sino que probablemente lo que aumentan son las denuncias, es la voluntad de denunciar. ¿Por qué? Porque no tenemos un factor, una variable identificada que nos diga, bueno, realmente está habiendo más violencia en la familia. Bueno, ahora con la pandemia, ¿no hubo un incremento justamente de estas denuncias a raíz de las situaciones de aislamiento, quizás, o de gente que estaba en cuarentena, y eso generó que algunas situaciones que ya existían se acentuaran por ese contexto? Bueno, era una teoría, era una hipótesis, pero de hecho no sucedió. Es decir, en 2020, si comparamos 2020 con 2019, aumentó un 0,6%. Y 2021 con 2019 hubo un retroceso de 1,3%. Por tanto, es una teoría válida, pero que no se dio en la realidad. Y los otros delitos, que este es otro debate, ¿no? Y otro cuestionamiento de la oposición, que hay un claro descenso en los periodos de mayor influencia o mayor afectación de la pandemia en nuestro país, y que es algo que ha pasado en todo el mundo, o en muchas partes del mundo también, ¿no? Y que desde el gobierno se rechaza esa afirmación, ¿no? Mira, en Uruguay se volvió bastante conocido un estudio internacional dirigido por la Universidad de Cambridge sobre cómo en las ciudades había impactado el COVID en los términos de delito, ¿no? Ahora, los medios de comunicación que contaron sobre ese estudio ignoraron gran parte de las conclusiones. Porque la conclusión más importante para nosotros era, primero, que no había un impacto en los homicidios. Es decir, bajaban las denuncias de los demás delitos, pero no bajaban los homicidios. Eso era clarísimo en el estudio. Y segundo, lo que era crucial también, casualmente no se comunicó, ¿verdad? Es que ese descenso, ese impacto, era temporal. Duraba cinco semanas. Después de cinco semanas, los delitos volvían a aumentar. En Uruguay llevábamos 20 meses, o más, 22 meses, ¿no? Y es más, en 2021, prácticamente todos los países de América Latina aumentaron sus tasas de homicidio. En 2021 fue para América Latina en general un año desastroso. Es decir, después de una reducción que hubo en 2021, que a lo mejor se puede adjudicar en parte del COVID-19, en 2021, aumentaron de vuelta los homicidios. Uruguay fue uno de los pocos países de la región que logró no solamente mantener esa tendencia a la baja, sino realmente dar un escalón de vuelta para abajo. O sea, la hipótesis que vos ponés sobre la mesa, incluso a partir del resultado de estos estudios, es que no hay una relación directa entre movilidad y delito, sino que la relación, en todo caso, es con las medidas más restrictivas. Una vez que las medidas aflojan, aunque no se recupere la movilidad prepandemia, el delito vuelve a los niveles prepandemia. Sí, sí, o sea, no es mi hipótesis en realidad, son las conclusiones de estos estudios, ¿verdad? Es decir, tampoco se puede esperar que el mundo delictivo se suspenda durante años y cambie de rubro de trabajo. Eso no sucede, ¿no? Pero hubo una incidencia, igual o no. Sin duda que hubo una incidencia. Lo que vos decís es que esa incidencia fue un determinado lapso y que ya ha pasado más tiempo y no han vuelto a aumentar esos delitos. Ese es el planteo que hacen ustedes del gobierno, del gobierno anterior. Es decir, en casi todos los países que se han estudiado, lo que sucedió fue eso, un descenso temporal que duró un mes, dos meses, y luego volvió a niveles prepandémicos. En Uruguay la tendencia sigue siendo la baja, ¿no? Y ya vamos realmente casi dos años de esto, ¿no? Y como les decía antes, los homicidios tampoco estaban incluidos en esa baja. En Uruguay sí, bajamos los homicidios un 20%, ¿no? Entonces, me parece que ahora mismo seguir hablando sobre el impacto del COVID en Uruguay es complicado. Y sobre todo teniendo en cuenta que en 2021, de vuelta, ya tenemos los números. Casi todos los países de la región empeoraron sus cifras. Uruguay las mejoró. Volviendo un poco a lo que te preguntaba, Nacho, sobre el tema violencia doméstica y de género, antes de la pandemia incluso, un poquito antes de que llegara la pandemia, se registraba una denuncia o una llamada de pedido de ayuda cada 13 minutos en este país, todos los días. ¿No hay algo más fuerte que hacer ahí? Se han reclamado, por ejemplo, juzgados multimateria, se han reclamado montones de acciones para poder contener y ayudar y hacer algo con estas personas que están denunciando. ¿Cuánto se está haciendo de todo esto? Los juzgados multimateria ya sabemos que no se están instalando, pero ¿qué es lo que se puede hacer o cuál es el camino? A ver, ese elemento que vos mencionás tampoco le corresponde al Ministerio del Interior, ¿no? Es un tema de la justicia. Ahora, ¿qué puede hacer el Ministerio del Interior con un delito que sucede puertas adentro de la vivienda, verdad? Es un delito particularmente difícil de prevenir para la policía. Yo como criminólogo lo que diría es que es más bien un cambio cultural que se precisa para que justamente baje ese tipo de delito. Ahora, lo que puede hacer la policía es una vez que se ha cometido el delito, una vez que se ha cometido la denuncia, actuar para prevenir la revictimización, ya sea de esa víctima como de futuras víctimas por parte del mismo agresor, ¿no? Y en ese sentido, desde que asumió este gobierno, se han comprado cientos de tobilleras, por ejemplo, que es un mecanismo que nos ayuda mucho a prevenir este tipo de delito y también a ahorrar, hasta cierto punto, recursos humanos, ¿no? Porque la alternativa es destinar policías justamente al cuidado de esa víctima, que también lo hacemos. Tenemos miles de policías cumpliendo esa tarea, ¿no? Pero es verdad que es un delito particularmente difícil de prevenir para la policía. Pero ha pasado también de casos en los que hay una orden cautelar de no acercarse y también hay tobilleras y de todas formas ha pasado que ese agresor vuelve a atacar a la víctima y en muchos casos termina con un desenlace de muerte también, ¿no? Y eso ha pasado recientemente, no es algo de hace años. Sí, sí, no. Lamentablemente sucede. Ahí no está el tema que no puedas prevenirlo, sino que capaz que no lo estás pudiendo controlar. Y bueno, a ver, esto es un tema también de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a todas las personas que cometen delitos de este tipo a prisión directamente? ¿Qué hacemos, no? Es decir, por más que pongamos cualquier medida que pongamos nosotros para prevenir la revictimización de la víctima, siempre algún fallo puede tener. Siempre puede ser que una persona que esté muy decidida termine cometiendo el delito igual, ¿no? Pero sin duda que tener una tobillera, sin duda que tener a un policía en la puerta de la víctima, es una medida disuasiva muy importante, ¿no? Yo diría que la enorme mayoría de los agresores termina siendo disuadido con esa medida. Un apunte nomás, porque no me acordaba del dato y ahora lo fui a chequear en algunas de las notas. En realidad, en el estudio de Cambridge, por lo que estaba repasando, los homicidios se redujeron menos que los demás delitos, pero se llegaron a reducir un 14%. Es verdad que después retoman su conducta habitual, pero sí hubo una reducción al inicio, ¿no? No, porque depende de las ciudades. Es decir, en ese estudio lo que se hace es que se comparan una veintena de ciudades del mundo. En Uruguay hubo dos criminólogos que trabajaron, el caso uruguayo, que fue Carlos Díaz y Nicolás Trastenberg. En las conclusiones del estudio, lo que se hace es llegar a un resumen. Es decir, bueno, de estos 20, hay unos 10 a lo mejor en los cuales los homicidios se redujeron. Pero en otros 10 no. Y a todos nos afectó el COVID. Y todos tomaron medidas restrictivas. Por tanto, no podemos concluir que sea el COVID la razón por la cual bajan los homicidios. Cuando sacás la cuenta, en el promedio global hay una reducción del 14%, pero lo que decís es que no es concluyente porque hubo algunos que subieron y otros que bajaron. Exacto. Es decir, lo que dice al final el estudio, en las conclusiones, es que hubo un descenso que fue temporal, que duró un par de meses, y luego volvió a niveles prepandémicos, pero que, en términos generales, no puede decirse que haya también aplicado a los homicidios. Porque en muchos casos no se dio. Usted hablaba recién del tema de los presos también, ¿no? Estamos cerrando un año o cerramos un año en el que hubo un aumento de la violencia carcelaria o, bueno, por lo menos un aumento de las muertes importante. No solo en casos de violencia o en casos de agresiones, hubo un aumento de las muertes. Hay un crecimiento de la población carcelaria también que el propio gobierno lo ha destacado. Y ha habido casos del año pasado terribles y, digamos, que hasta paradigmáticos de lo que viene siendo esta situación. ¿En qué está el trabajo del GATS carcelario? O sea, ¿se ha avanzado en políticas específicas para evitar, por ejemplo, casos como los que se denunciaron el año pasado, un recluso que estuvo secuestrado, que fue golpeado, que fue torturado, y que dos meses después recién las autoridades de ese centro carcelario lo encontraron? Sí, bueno, a ver, el grupo CESOR viene trabajando hace más o menos seis meses, y la verdad que ha sido un esfuerzo muy lindo, también un esfuerzo muy grande que hay que destacar porque muchos de sus miembros trabajan de forma honoraria, ¿verdad? Y, bueno, básicamente han sido reuniones semanales con el objetivo de desarrollar una serie de informes sobre cambios en materia de políticas públicas que nos parecían prioritarios. Y esos informes se fueron entregados al señor ministro del Interior a finales de diciembre del año pasado. Y, bueno, no me corresponde a mí hablar sobre el contenido de los mismos porque somos un grupo que asesora directamente al ministro, pero, bueno, serán las autoridades del ministerio las que decidirán si consideran ese asesoramiento, ¿no? Y si vale la pena aplicarlo o no. Pero, ¿cuáles son los aspectos, perdón, principales? Que, o sea, porque, a ver, se habla mucho y está claro, ¿no?, de que hay que construir más cárceles porque no se alcanza para sostener o para que la población carcelaria esté en condiciones, y muchas veces está en condiciones infrahumanas, que durmiendo en el piso o en situaciones realmente muy complicadas. Y también el tema de los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en este módulo del ex-Home Car, con este caso que yo le mencionaba, tenía que ver directamente, y lo decía en su momento el propio ministro, con que no hay la cantidad de guardias necesarios para controlar esos módulos. Y hubo después, sí, un aumento que se mencionó, pero que tampoco es suficiente para la situación actual. O sea, el informe, para generar, para, por lo menos, mencionar algún aspecto importante, ¿en qué se centra para una mejora, digamos, rápida de la situación actual en las cárceles, que no insuma un tiempo muy extenso que haga que la situación se vuelva cada vez más compleja? A ver, el contenido concreto, los informes, no lo puedo comunicar yo, porque realmente es un asesoramiento exclusivo al ministro, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que la situación de las cárceles no tiene contento a nadie, claramente. No lo tenía antes, no lo tenía ahora. No, y está claro que no es nueva, ¿no? O sea, tiene muchos años, ¿no? Y lo que recibió este gobierno fue también una situación bastante catastrófica del sistema penitenciario, ¿no? Más allá de que es un sistema muy heterogéneo, donde hay algunas unidades, algunas prisiones que están en muy mal estado, pero realmente muy mal estado, y otras que están en un estado relativamente bueno, si lo comparamos con la región, por ejemplo, ¿no? Ahora, es verdad que hubo un aumento de las muertes dentro del sistema carcelario. Hay que tomar en cuenta que un 40% de esas muertes se debieron a patologías, es decir, no fueron muertes violentas, ¿no? Casi la mitad. Pero es verdad que hubo un aumento. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando uno mide estos fenómenos, ¿no? Y uno tiene una población carcelaria que aumenta tanto, es decir, desde el momento que asumió el gobierno hasta ahora aumentó casi un 30% la población carcelaria, que eso es fruto también de la mayor efectividad en la calle. Porque en la medida que prevenimos y reprimimos más el delito, estamos enviando más personas a prisión. También aumentaban. Estamos agravando el problema. Los presos también aumentaban con los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es decir, es un problema, digamos, es la consecuencia justamente de tener delito es que luego personas van a prisión, ¿no? Es casi, es difícil de cambiar esa realidad, ¿no? Ahora, cuando tenemos una población carcelaria que cambia tanto, no podemos comparar los números simplemente diciendo, bueno, antes eran tantos y ahora son tantos. Tenemos que usar una tasa que tome en cuenta esa diferencia, ¿no? Y ahí lo que vemos es que en realidad es verdad que en números absolutos las muertes violentas aumentaron, pero tampoco aumentaron tanto. Es decir, la tasa de muertes violentas por cada 10.000 personas privadas de libertad de 2021 es menor que la de 2016 y está dentro del rango de los últimos años. Es decir, de 2015 hasta acá más o menos se ha mantenido igual. Aumentó el número de los absolutos, pero dado que aumentó también la población carcelaria, la tasa viene más o menos estable. Eso me quiero referir. Pero es un tema que nos preocupa muchísimo. Pero vos como criminólogo ¿podés hacer algún análisis de si es que ha cambiado en algo la población carcelaria? ¿Qué se da en estos aumentos? Por ejemplo, el motivo principal de por qué se genera un aumento, un crecimiento de los homicidios adentro de las cárceles, más allá de que haya habido y que vengan desde hace tiempo. ¿Hay algo que haya cambiado o es siempre lo mismo? No, a ver, es lo que te digo. En realidad en términos, usando una tasa, no aumentaron, sino que se mantienen más o menos estables. Entonces, ¿por qué suceden homicidios? Y bueno, porque es una población terriblemente compleja. Es decir, es una población que ya en libertad... Pero vos no ves ningún cambio ahora con los últimos años. ¿De la población carcelaria? Yo creo que no. Que genere el perfil, que genere los homicidios. No, a ver, esto no es de este año. Me parece que si uno ve una perspectiva histórica de las últimas décadas, vemos cada vez una población más joven, una población que cada vez más tiene problemas de drogadicción, una población que cada vez tiene menos instrucción formal educativa, una población que cada vez tiene más factores de riesgo de violencia, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene personas que tienen todo ese tipo de factores de riesgo encima y uno las pone juntas en un recinto, es altamente probable que terminen habiendo problemas. Como les digo, no es que en términos relativos haya aumentado la violencia, se mantiene más o menos igual, pero es una población que por desgracia es muy violenta. Yo creo que si queremos prevenir eso, tenemos que mejorar mucho el sistema penitenciario, pero también tenemos que trabajar con las causas de por qué estas personas llegan ahí en un primer lugar. Yendo a la discusión de la ley de urgente consideración de cara al referéndum, usted ha señalado varias veces que la luz que es sentido común y que de hecho en todo este tiempo que ha pasado del gobierno, de hecho un poco también coincidiendo con el mensaje que ha dado no solo el presidente, sino altos representantes del Poder Ejecutivo, no se han evidenciado perjuicios por la aplicación de la ley de urgente consideración. En el ámbito de la seguridad se destaca mucho esto que usted mencionaba, el tema de que hay un aumento de los reclusos, que no es nuevo tampoco, como decía Nico, pero que en el caso de la acción de la policía, ustedes desde el gobierno destacan constantemente que la policía se siente mayormente respaldada por la LUC, pero desde la oposición el mensaje es otro, el mensaje es que en realidad, por ejemplo, ha habido y se han evidenciado aumentos en casos de abusos del uso de la fuerza, con denuncias de los defensores de oficio el año pasado, en esa discusión concreta el gobierno ha hecho mucho énfasis para defender la LUC en el tema de la seguridad, porque ustedes consideran que la LUC en el ámbito de la seguridad debe mantenerse o deben mantenerse los artículos que están vinculados a este tema y cuestionan o rechazan o con qué argumento se rechaza que la LUC no influye muchas veces de una forma negativa para la acción de la policía, porque también ha habido casos de represión recientes a finales del año que han sido cuestionados, ¿no? Sobre todo ahí ya no en el caso de operativos que no tengan, de operativos sobre delitos específicos, sino por ejemplo en cuestiones que tenían que ver con movilizaciones y con reclamos de trabajadores como ocurrió en el puerto y demás. Yo creo que en esta discusión desde mi punto de vista hay dos temas a destacar. El primero es que no estamos hablando de un proyecto de ley, es decir, la oposición discute la LUC como si fuera un proyecto de ley que se va a implementar más adelante y una vez que se implemente van a haber todas estas calamidades. En realidad hace dos años que la LUC está vigente, es decir, ya sabemos, ya deberíamos saber si es que la sociedad se ha vuelto más violenta, ya deberíamos saber si la policía es más agresiva, ya deberíamos saber si hay gatillo fácil, ya pasaron dos años y yo lo único que puedo hacer referencia es a los datos y los datos son muy concluyentes, es decir, la sociedad no se volvió más violenta desde la entrada en vigor de la LUC hasta ahora los homicidios bajaron un 20%, desde la entrada en vigor de la LUC hasta el día de hoy no solamente no hubo gatillo fácil sino que las muertes a manos de policías bajaron un 26%, no lo decimos nosotros, lo dice Fiscalía, son datos, son datos. Pero vos encontrás una relación de causalidad entre la implementación de la LUC y la baja en los delitos, por ejemplo. Y bueno, no sé por qué, eso habría que analizarlo más a fondo. Pero el discurso del gobierno va en esa línea, ¿no? O sea, ahora en la campaña es que bajaron los delitos por la LUC. Ah, no, perdón, pensé que se refería a la violencia policial. No, 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 justamente a lo que plantea eso sin duda. Sí, sí, sin duda. O sea, para ustedes hay una causalidad como dice Nicolás. Sí, por supuesto. ¿Por qué concretamente esa causalidad? Este es el otro punto que quería destacar. La oposición generalmente se enfoca en dos o tres aspectos que son hasta cierto punto debatibles. Pero yo digo siempre que la LUC es de sentido común porque en realidad hay 135 artículos que la gente en su casa, los que nos están viendo, conocen 5 o 6, pero hay 135. Y en materia de seguridad son 35, es decir, metieron todo en la bolsa. Y ahí hay aspectos que son de absoluto sentido común. Cuando tenemos el artículo, por ejemplo, 56, es la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género. Dentro del Ministerio se crea una Dirección Nacional de Políticas de Género para combatir con mucha mayor eficacia lo que hablábamos recién, la violencia doméstica y de género en todo el territorio nacional. Se quiere derogar. ¿Por qué se quiere derogar? No hay una razón, no hay nada más que creo yo, humildemente, una razón política. Pero realmente no se puede decir que esto haya causado un daño. ¿El 36 es que se quiere derogar? El 56. El 56. Pero por ejemplo, otros como por ejemplo el tema de... Artículo 13, por ejemplo, autoevasión. Por primera vez desde que entra en vigor la LUC se empieza a sancionar las fugas de prisión. Nadie puede estar en contra de esto. Es un sinsentido, pero se quiere derogar. Y el impacto que ha tenido es notorio. Es decir, desde que entró en vigor la LUC hasta ahora las fugas de prisión se redujeron a un tercio, es decir, un 33%. Eso es por la LUC. Son herramientas nuevas. ¿Puedes decir que los presos saben que tienen en cuenta esto a la hora de querer fugarse o no? Ah, por supuesto. O sea, a ver, las personas que están presas son seres pensantes igual que nosotros. Fugarse es un tema de mucho riesgo donde uno expone su vida. Si de repente cambia la ley y fugarse ya no es gratuito, hay mucha gente que no sabe esto. Hasta la entrada en vigor de la LUC, si yo me fugaba de prisión sin violencia, es decir, a través de un descuido, un error, como son la enorme mayoría de las fugas, no pasaba absolutamente nada. Es decir, cuando se fugó Moravito, por ejemplo, sin violencia, si lo hubiesen atrapado, lo atrapamos después, ¿no? Pero si lo hubiésemos atrapado y traído de vuelta a Uruguay, hubiese cumplido su condena, pero no se le aumentaba nada más. Es decir, no había ningún castigo. Yo creo que nadie que nos esté mirando, ningún frente amplista, puede estar de acuerdo con esto. Es decir, una persona que abusó durante 30 años de su vecina, va a presa, se escapa, pasa años libre y luego vuelve a prisión como si nada y salió completamente gratis. Creo yo que es de sentido común. Creo yo. Pero es lo mismo si se escapa a una persona, se fuga sin violencia y pasan 30 años, como vos decís, o se fuga sin violencia y pasan una semana. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. No había sanción. Ahora sí la hay. Y las personas, por supuesto, que se enteran. Si es lo mismo, la sanción de una persona que está fugada 30 años ahora con la LUC. Eso lo decía un juez. Eso lo decía un juez y eso no es cosa nuestra. Pero hay un aumento de su sanción penal. Como debería haber, porque es sentido común. Debería haber. Es una persona que está rompiendo las normas básicas de convivencia, que está no cumpliendo la sanción penal y por tanto debe tener alguna pena. Ahora, el impacto que ha tenido, de vuelta, es que las fugas bajaron un 30% desde que se implementó la LUC. ¿Y por qué? Porque estas son herramientas de sentido común. ¿Qué policías, qué operadores penitenciarios venían reclamando desde hace años? O sea, años. Y la enorme mayoría de esos 35 artículos son de sentido común. En el sentido que nadie puede decirte no, yo estoy radicalmente en contra de crear una Dirección Nacional de Política de Género. Está mal. No quiero que lo haya. No todos van por el mismo lado. Por ejemplo, uno de los más polémicos es el primero, el de legítima defensa, que amplía las prerrogativas en las cuales se entiende que se configura la hipótesis de legítima defensa. Yo escuchaba a Subía explicar un caso donde él entiende que era paradigmático, que fue antes de la LUC y que se terminó procesando a la persona por homicidio y que la ley viene a responder a ese caso. Y es una persona, un robo en una estación de servicio, los ladrones estaban ya yendo y el dueño de la estación de servicio que estaba al lado de la estación en sí, no sé si es su casa o en el lugar de al lado, sale y le dispara y mata a quien estaba robando. Se entiende que, según lo que ha explicado Subía, el artículo primero viene a responder a ese tipo de situaciones. Es una discusión, no es simplemente de sentido común, ¿no? No, no, la discusión siempre es válida. Lo que digo es que la enorme mayoría de los artículos y creo que los votantes, los que nos están viendo por la tele, no lo saben, en la enorme mayoría de los casos no hay casi debate. Es decir, creo la Dirección Nacional de Política de Género, a la oposición no le gusta que lo hayamos hecho nosotros y lo quiere derrimir. Ahora, hay un par de artículos que yo creo que se puede dar una discusión legítima. En este caso concreto, no conozco la explicación que dio el doctor Subía, pero me parece que lo que hace el artículo 1 de la LUC es clarificar una situación que antes no estaba clara. Es decir, si antes yo estaba en mi casa y escuchaba un ruido de noche, me levantaba, iba al garage, por ejemplo, no iba a la cochera y me encontraba una persona ahí y yo le disparaba, por ejemplo, por miedo a que me dañe a mí o dañe a mi familia, no estaba claro realmente si esa persona iba a tener una sanción penal por defenderse o no. ¿Por qué? Porque era terriblemente difícil de diagnosticar eso, de definir. Es decir, si estaba cerrada la puerta del garage, capaz que tenía la sanción. Si estaba abierta y la persona se metió porque estaba abierta la puerta, ahí capaz que salía libre. Con la luz se amplía a todos los lugares del domicilio, ¿no? Sí, es básicamente eso. Es decir, de repente ya ahora está clarísimo para el fiscal y para el juez en qué momento está dentro de lo que la persona considera su espacio vital. Claro, pero en este caso, el ejemplo de Nicolás es claro, por ejemplo, se estaban yendo y por la espalda le disparan al delincuente después de que ya se había consumado el robo, que es un delito, se robó, pero ahí ya no, la legítima defensa ya no había un riesgo sobre la persona en ese momento como para dispararle al delincuente, ¿no? Por ahí se ha argumentado mucho en torno al debate del artículo 1, ¿no? Es decir, no quiero comentar porque ya he hecho algunos errores de comentar casos que no conozco en profundidad. Lo que sí es cierto es que la ley, el artículo, lo que establece explícitamente es que con presidencia incluso de que haya existido una agresión física, se le puede disparar a la persona que esté robando o ya haya cesado de robar, eso lo dice la ley, o sea, yo robé, me estoy yendo, vos me podés disparar cuando yo ya me estoy yendo, incluso con presidencia de que haya habido una agresión física hacia vos, eso lo establece la ley al margen del caso concreto. Yo creo que hay que ponerse en esa situación, es decir, en esa situación donde vos estás con tu familia y hay una persona dentro de tu casa, porque estamos hablando ahora de un caso que por lo que escucho porque no lo conozco, parece un caso un poco que se sale un poco de la línea, pero si uno está en su casa, como suele pasar muchas veces, y entra una persona, un agresor, a tu vivienda, ¿hasta qué punto la persona en ese momento, en un microsegundo, tiene que saber si la persona realmente se va a ir y no le va a hacer nada o si se va a dar vuelta y le va a meter un chumbo? Es que el caso de dentro de la vivienda ya estaba contemplado, ahora justamente lo que se agrega es los anexos, los aledaños, que había una discusión jurídica, a veces se contemplaba, otras veces no, dependiendo de la casuística del caso, ahora se agrega explícitamente y se agrega explícitamente la prescindencia de la agresión física incluso para defender un derecho patrimonial, ¿no? Claro, pero de vuelta, pongámonos en el lugar de esa persona, o sea, me parece a mí, yo creo que es debatible, pero tengo que esperar a que el agresor me agreda a mí para yo poder defenderme, me parece que creo que hay que tener la empatía como para decir es un poco mucho, ¿no? Es un poco mucho, una mujer tiene que esperar a que su agresor la violente para poder defenderse. Pero ¿por qué ponés lo de la mujer que no tiene nada que ver en esto? Un hombre, un hombre o una mujer. No, no, por las dudas para que no haya confusión en... Un hombre o una mujer. Es que en realidad ese no es el caso, me parece que justamente esa es la discusión. Si hay una hipótesis donde hay un riesgo para la persona que está siendo robada, agredida, invadida, en realidad ahí se podía configurar la legítima defensa tal cual estaba establecida antes. Lo que se discute ahora es que la ley introduce la posibilidad de que eso se haga una vez que el hurto, que la agresión, lo que sea, ya cesó. Cuando la persona, por ejemplo, se está yendo. Pero a ver, esta discusión que de vuelta yo digo que es legítima, en realidad tiene sentido, como decía antes, si esto fuera un proyecto de ley. Si esto fuera futuro, tendría sentido. Pero es que en estos dos años esto prácticamente no ha pasado. No tenemos una epidemia de personas que están siendo muertas cuando se escapan del hogar. No está sucediendo eso. Todos los datos nos muestran que han bajado. Es decir, los homicidios han bajado. Las muertes de este tipo han bajado. Por tanto, no tiene sentido seguir discutiendo como quiera hacer la oposición, porque entiendo el sentido político de hacerlo, de hablar de una calamidad, de una catástrofe que va a suceder a futuro. Es que no sucedió. O sea, hay un momento donde uno tiene que mirarse al espejo y decir, pará, la realidad ya me dijo que estoy equivocado. Punto. Esto no pasó. Capaz que podría haber pasado. Es una discusión interesantísima que yo ya tuve en los medios de comunicación en 2019 durante la campaña. Pero estamos en 2021. Pasaron tres años. Nada de esto se configuró en la realidad. Nada de esto. Entonces, la discusión me parece un poco estéril a este punto. Sanjurjo, para ir cerrando, el otro tema que yo le mencionaba es el tema, por ejemplo, de lo que se catalogó, se califica como piquetes en la luz que están prohibidos y que motivaron el año pasado, yo le mencionaba, el caso del puerto. También hubo un caso en tres cruces con el disparo por parte de un efectivo policial en ese momento que terminó hiriendo en una pierna a uno de los trabajadores. Todo eso generó el disparo de balas de salva, no de munición real, que generó ese debate o ese cuestionamiento de la acción desmedida o el abuso de la fuerza por parte de la policía. El propio Ministro de Trabajo en su momento dijo que en el caso de tres cruces había sido desmedida la acción policial en ese sentido porque no había una amenaza real física a los policías y en el caso de los piquetes es el tema de la discusión particular sobre el tema del permitir o no el ingreso a la empresa o al lugar de trabajo de quienes quieran hacerlo. Pero por ese lado ustedes no consideran atendibles algunos planteos que tienen que ver con el uso de la fuerza de la policía en algunas instancias específicas como estos ejemplos que les estoy planteando más allá de la discusión de fondos sobre piquete sí o piquete no u ocupación sí u ocupación no. A ver, aquí es la justicia la que tiene que determinar cuándo un piquete o cuándo una ocupación tiene que ser desmantelada y la policía lo que hace es ir para allá y se da una situación muy difícil en la cual una tiene que respetar derechos de ambos lados se tiene que respetar el derecho de la persona que está haciendo huelga que es muy legítimo como también el derecho de la persona que legítimamente quiere trabajar ese es el cambio que plantea la LUC antes la persona que quería trabajar o que quería mantener funcionando su empresa no podía es decir tenía que ceder sus derechos básicos al de otra persona ¿no? Bueno, ahora se equilibra eso que es justamente lo que sugería la OIT durante años ¿verdad? Bueno, para el personal policial no es una situación fácil realmente no lo es es decir hay personas que están haciendo huelga que es legítimo que a veces no se quieren levantar de la calle por ejemplo en el caso del puerto y bueno hay que usar la coacción ¿verdad? hay que usar la fuerza para hacer respetar los derechos de los que quieren trabajar no es una situación fácil es una situación de bastante estrés en la cual bueno se intenta cuidar a todas las partes y cumplir un rol que no es nada fácil como es justamente regular el uso del espacio público ¿verdad? creo que en el caso del puerto fue un operativo que salió realmente bien realmente bien me parece creo que es decir no veo yo por lo menos una violencia desmedida ¿no? en el caso de Tres Cruces me parece que fue diferente y creo que hubo sí a lo mejor una situación que se salió un poco de las manos ¿verdad? pero de vuelta creo que hay que tener también empatía con los trabajadores policiales que no les hace ninguna gracia nadie se dedica a esto para ir a romper huelgas lo que nos gustaría es dedicarnos 100% a reducir el delito pero bueno la policía está ahí para regular el uso del espacio público la justicia mandata y nosotros tenemos que tratar lo hacemos de la mejor manera posible y siempre van a haber a lo mejor ojalá que no pero errores que hay que ir superando que hay que ir mejorando bien Diego Sanjurjo coordinador del programa integral de seguridad ciudadana del ministerio interior muchas gracias por acompañarnos muchas gracias buena jornada pases bien hacemos la primera pausa amigos